Estar aquí en la panadería de Don Chema, en la ciudad de Tingüindín, digamos que es todo un placer a la vista. En forma tradicional, aquí se elabora este pan, las famosísimas semas de Tingüindín. Y Don Chema, con esta característica de formas, les va dando ese toque, que no es nada más para disfrutarse y comerlas, sino para deleitarse con estos bellos adornos en este pan artesanal. Bueno, estas semas se expenden aquí en la región, pero han ido más allá de nuestras fronteras también. Y en unos días más estarán aquí en algunas fiestas patronales en las comunidades, como las Arquillas, Aguayo, Iquilpan, Jaripo, Emiliano Zapata. Y las personas siguen esta tradición, pan de Tingüindín. Y si es de Don Chema, de la panadería Los Chemas, es mejor. Este es original de aquí, y de acá es otra cosa. Hay de Salsamora, cajetas, piña y silamita. Y aquí tenemos a la encargada de la panadería Los Chemas. Queremos que, a ver si nos da usted un mensaje a nuestro público, a la gente, para que venga a disfrutar de esta tradición. Los invitamos para que prueben este riquísimo pan y que no se vayan los que vienen de Estados Unidos y que vengan y nos visiten y prueben este riquísimo pan. Pero nada malos de Estados Unidos, oiga. No, pues también la gente pues que viene de aquí, pero más bien ellos, porque son los que nos visitan y que vengan y comprueben el sabor también. Que aprovechen estas vacaciones, que nos visitan los paisanos. Que vengan y proban los sabrosos volcanes. ¿Ese es volcán? ¿Y ese qué tiene? Este tiene rellenos de diferente, hay fresa, piña, crema pastelera, chocolate. ¿Y eso está bueno? Está riquísimo. A ver, yo solamente viendo. A ver, si me hace el favor de darme una degustación, un pedazo. Pártalo para que nuestro público vea qué es lo que encierra esta rica tradición. Este riquísimo pan es de piña, mire. De piña, ándele. Pero también tenemos varios sabores. Ya depende del gusto, ya es el... Ese es el famosísimo volcán. Sí, ese es el famoso volcán. Bueno, ya lo saben amigos, aquí en la panadería de Los Chemas. De Los Chemas, el famoso... En la ciudad de... De Tinguindín, Michoacán. Pero tenemos por allá las semas. A ver, puestrame una sema de aquellas, las famosísimas semas de Tinguindín. ¿Esa qué es? ¿Cómo le llamamos a esa? Esta le llamamos chorreada. Chorreada. Esta es chorreada de puro piloncillo. Y tenemos también la famosa guácata, que es canela con piloncillo, que también es muy riquísima. Que también les gusta mucho a los clientes. ¿Y las otras? Esta tenemos también esta de canela, que también es muy riquísima y les gusta también. Ya depende del sabor de cada persona. Si me pudiera dar la descripción de estas que tenemos por acá. Estas son las gigantes. Estas son las gigantes. Sema tradicional de Tinguindín. Ajá, está con el nombre de Tinguindín. Ándale, miren nada más qué hermosura que les decía hace rato. Así es. Llévense un grato recuerdo. De Tinguindín. Comprueben el sabor. A su mesa. A su mesa. Desde Tinguindín. Porque aquí todo lo que elaboramos, elaboramos con mucho amor. Con mucho, eso. Con mucho amor. Muchísimo amor. Muchísimo amor. Por nuestra gente. Por nuestra gente. Por nuestro pueblo. Por nuestro pueblo de Tinguindín, con sus famosos semas. Así es. Por Michoacán. Y tenemos también las riquísimas empanadas. ¿Y las empanadas? ¿Y esas qué tienen? Estas tienen relleno de silacayota en medio. A ver. Pero yo no estoy viendo. A ver, déjeme ver. A ver si está buena. Mire. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Si estará buena? Sí. A ver si gusta. A ver, le voy a tomar un pedazo. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver. Mmm. Sí, está buena. Muy buena. Garantizado. Ya lo saben, amigos. Pasen y comprueben. Vengan y comprueben y llévense su pan en estas vacaciones de Tinguindín. De la famosa panadería de Chema Eduardo. Chema Eduardo. E hijos. E hijos. E hijos. Los chemas. Los chemas. Para todos ustedes. Muchísimas gracias. Para.